Oh-oh-oh, oh-oh-oh Ka haere toni ura i te ao ahakoa i te aha Tautohe tauku mera ka whakarona wai i te he Ka pono i te aroha, raru raru hoki au Ka pono ka raru, ka raru ka pono, kawahi una Whangai aroha, tia ke toniu Whakamura mua ke tonu, kukurupu ngangue Whangai aroha, tia ke toniu Whakamura mua ke tonu, kukurupu ngangue E te tau o taku a te, ponohia i taku awata E aroha piri pono mahi ngatahi nei mō tau atahi e Ka pono i te aroha, raru raru hoki au Ka pono ka raru, ka raru ka pono, kawahi una Whangai aroha, tia ke toniu Whakamura mua ke tonu, kukurupu ngangue Whangai aroha, tia ke toniu Whakamura mua ke tonu, kukurupu ngangue Ka pono i te aroha, raru raru hoki au Ka pono ka raru, ka raru ka pono, kawahi una Whangai aroha, tia ke toniu Whakamura mua ke tonu, kukurupu ngangue Whangai aroha, tia ke toniu Whakamura mua ke tonu, kukurupu ngangue 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 Whakamura mua ke tonu, kukurupu ngangue